Gracias por continuar con nosotros. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, resaltó que fallas eléctricas en algunos lugares de Maracaibo fueron ocasionados por actos vandálicos. Al mismo tiempo afirmó que los uleanos repudian este tipo de acciones que afectan al pueblo. ¿Por qué seman cables neutros? Son unos cables que usted lo toque en una corriente. Son unos cables que van del equipo a tierra. En caso de un evento, la electricidad va a tierra. Si ese cable no está, explota, claro, porque no tiene salida, explota la copa. Y eso fue lo que sucedió. Se robaron los neutros de dos estaciones. Cuando vino la sobrecarga eléctrica, les voy a decir por qué, explotó. Y es tan sencillo. Nosotros tenemos tres tipos de estaciones que soportan la carga. Al irse una, esa carga que llevaba por esa, la sumen las otras dos. Y al irse la segunda, queda una sola que asume toda la demanda. Por supuesto, se va a recalentar. Entonces nosotros tenemos que aplicar una administración de carga. Porque si llega ahí la tercera, vamos a tener serios problemas. El ministro indicó que harán pruebas con tres transformadores que serán trasladados desde Puerto Cabello para normalizar el sistema eléctrico en algunas zonas de Maracaibo. Mañana empiezan las pruebas de unos transformadores que están en Puerto Cabello, en planta centro. Son transformadores, cada transformador pesa 80 mil kilos, 80 toneladas. Son tres transformadores monofásicos para ir a las 400, que fue una de las que nos dañaron. Entonces hacemos, con esa prueba para la que dura 48 horas, también pruebas de atraque. Porque lo vamos a hacer a través de un barco de la Armada, por el peso. Serían 240 toneladas, son 80 toneladas cada uno. Y zarpar desde Puerto Cabello para atracar aquí en los muelles de Maracaibo y instalar estos nuevos transformadores. El gobierno del Zulia y Corporación Eléctrica Nacional trabajarán conjuntamente para solventar fallas en la entidad, puntualizó el gobernador Omar Prieto. Lo que se hizo el 24 de diciembre y lo que se profundizó el 25 de diciembre fue un daño muy grande para nuestros hijos y para nuestros nietos que estaban esperando el regalito de con mucha humildad camarada presidente y las familias pudieron llevar a cada hogar. Eso nosotros lo vamos a responder de la misma manera como la delincuencia ha actuado contra nuestros hijos y contra nuestros nietos. De la misma contundencia, con el apoyo del Ministerio Público, con el apoyo de los tribunales, con el apoyo de nuestras fuerzas armadas y nuestras policías. Cuenten con nosotros, somos un solo equipo y vamos a seguir adelante.